Podría escribir todo lo que un día jodí, podría cantarte todo lo que perdí Pero no lo haré porque esto fue bonito, y solo quiero eso Acordarme de ti, de todos tus ventos, de verte feliz de salir ileso De aquellas batallas de almohadas que terminan en eso Que ya no quiero volver a ser el wey, ese que te hacía la luz El que no podría ser, que ya no quiero volver a ser el wey Ese es una venta de la luz, siempre la vuelve a joder Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tenemos una excusa para hablar Y si el mundo da conmigo, tú eres escapai, ya tienes fecha en lugar Ya tienes fecha en lugar, el último en nuestro bar, el último en nuestro bar Y te recordaré, no puedo olvidarte si fuiste quien Cambió mi destino y lo hizo palientar para mi piel para que dure siempre Siempre me acordaré de los sueños que teníamos tú y yo Que todo era mejor al lado tuyo y que ni en un millón de años yo esto lo reconstruyo Que ya no quiero volver a ser el wey, ese que te hacía daño En que no podías creer, que ya no quiero volver a ser el wey, ese que una vez a la luz Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tenemos una excusa para hablar Y si el mundo da conmigo, tú eres escapai, ya tienes fecha en lugar Ya tienes fecha en lugar, el último en nuestro bar El último en nuestro bar, una mesa para dos, una bebida para brindar por ti y por mí Por el Caribe, porque lo bueno no se olvida El último en nuestro bar, ni doscientos besos hay que darse Con mi niña no hay que preocuparse que volveré a ser el tipo aquel de quien te enamoraste Oh, 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 ese que te hacía daño, de quien no podías creer Oh, 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 ese que una vez a la luz, si ahora la vuelves a joder Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tenemos una excusa para hablar Y si el mundo da conmigo, tú eres escapai, ya tienes fecha en lugar Ya tienes fecha en lugar Y si te acuerdas de lo nuestro, siempre tenemos una excusa para hablar Y si el mundo da conmigo, tú eres escapai, ya tienes fecha en lugar Vamos a volver a quedar El veintinueve nuestro bar El veintinueve nuestro bar El veintinueve nuestro bar El veintinueve nuestro bar